Manchame, de nuevo ven y manchame, coqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Que tal amigos, yo soy Frisio Garibaldi, los saludo y los invito a que pidan y escuchen aquí mi video en Sabs Group, pero la revista digital número uno en México Lápiz Labial de Frisio Garibaldi ¡Hora Garí!